Hacer una inmersión hacia un género que tiene mucha pica. Y decimos, bueno, vamos a hablar de tecno. Y si vamos a hablar de tecno, tenemos que invitar a quien son uno de los actores en este mundo de la electrónica en Córdoba. Y decimos, bueno, vamos a hablar con terra furia. E invitamos a Matías Fernández y a Sebastián Frídrico. ¿Lo dije bien? Súper bien. Bien, mortal, porque... Te juro que sí, boludo, porque la semana pasada me pasó que me equivoqué el nombre del invitado. Era Lauriano y yo le dije Lautaro. Sí, Leandro. No, no, Ferico, Leandro, ¿qué es? Bueno, Díaz le dije el nombre. Así que hoy dije, los voy a anotar y los voy a leer porque si no me los voy a mandar. ¿Cómo andan los pibes? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Todo bien, por suerte bien, a pleno, trabajando bastante. Contentos por estar por primera vez acá en el programa. Así que antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y nada, vamos a hablar ahí justamente un poco de tecno. Vamos a picar, ya el chat arrancó, así que... ¿No escucharon? ¿Podemos poner el tema de inicio? ¿Para que lo escuchen los pibes? Ah, yo te debo unos auriculares, Mati. Pero para que lo escuchen y digan, eh, loco, está bueno ese. De el track de la UF. ¿El de Cordoba Beach? Bueno. Es de internet. Es de internet. Es de toda la comunidad. Mira. ¿Por qué la letra? Pero te inspiran tu montón en... ¿Cordoba Beach? Dice. ¿Cordoba Beach? Ahí, ahí, un poco de los auriculares, da el feedback. Sábado, tres y media de la mañana. ¿Le podamos tirar el retorno de acá de... De la estudio? Si le... Está hasta... De a poquito se va escuchando. Subir un poquito más. Es que, pero dice... Ya vamos, eh, va. Sí. Va quedando. Sí, me da bien. ¿Cordoba Beach dice o estoy clarándolo? ¿Cordoba Beach dice, boludo? De otra, de otra. Pero dice medio en portugués, así. ¿Cordoba Beach? ¿Cordoba Beach? Claro. ¿Cordoba Beach? Es cuando bajamos y hagamos una fiesta en la playa. No es Córdoba Beach, sino Córdoba Beach. La letra dice. ¿Cordoba Beach? Dale, sí. Frecuencia del grupo. Hay que tener un poco de todo aparte. Pero pará, no, por atrás. Por acá. Streaming, gente. Streaming. Te iba a pasar por el fin de la cama. Frecuencia del grupo. Ahí me vienen los auris. ¿Cuánto falta para el sábado, muchachos? Y muy poquito ya. Estamos a la mitad de semana. Así que con todos los preparativos, bastante fuerte. Se viene picado. Richter. El evento que tenemos. Tenemos Richter. Es un artista internacional de Rusia. Un chico que hace live. Está bastante interesante. Así que, nada, va a ser una noche bien... Bien Terra Furia, ya como dicen. Ustedes hacen el book, así que me contarán sobre Richter. ¿Qué es lo que más le ha llamado para convocarlo a Terra Furia? Y arrancando primero porque hay muchas veces que la misma comunidad lo pide, ¿viste? O sea, si bien, digamos, los busqueos, obviamente, llegan ahí el Mati, que es el especialista, llegan, digamos, como un laburo de meses y meses de anticipación, nada, por lo general, digamos, medimos ahí también lo que se pide, digamos. Me encanta. Terra del Pueblo también. Sí, sí, sí. Terra del Pueblo. Nos debemos para la música y para los raivers. Me encanta, me encanta. Sí, siempre eso, Terra Furia, como siempre, como dice él, del Pueblo. Así que también vamos un poco en base a los pedidos de la gente. Yo a Richter ya lo conozco porque hace un par de años tuve la suerte de tocar con él en Chile, así que ya estuve ahí como un ida y vuelta. También por ese lado un poco dije, bueno, hay que traerlo porque la música está buena, va a ir con Terra, perfecto. Y nada, como dice Seba ahí, la gente te pide, así que vamos también un poco por ese lado. Cuando se presenta una oportunidad de traer a alguien que la gente lo busca, venga a casa. Le hago una pregunta. ¿Hace cuánto que están en la escena, en la movida del Electrónica en Córdoba? Los dos, hace más o menos, no hace falta que sea exacto, un número. Estoy de hace, no sé, 10 años. Y mi primera fiesta fue en 2016. Bien. Dentro de eso, dentro de la trayectoria que tienen, ¿tienen un track que les gustaba y ya no les gusta? ¿O al revés, uno que les gustaba y que les dejó de gustar? Con lo que estaban hablando al principio. Claro, la consigna. Sí, la verdad, yo en mi caso como soy DJ, todo el tiempo. Más sobre todo cuando por ahí te pasa que tenés algún track que decís, che, este track me gusta y lo pones varias veces, llega un momento que decís, ya está, no lo quiero escuchar más, no lo quiero poner más. Y así hay mucho, te pasa todo el tiempo. Así que bueno, a mí me pasa eso. Hay tracks que por allá, me encantan, por ahí los escucho en mi casa, pero después ya pasarlo, ya no los puedo pasar más. ¿Sí, va? ¿Qué ha pasado? Ahí cuando hablaban al principio que mostraban un par de temas, esos así como bien míticos, recién dije 2016, pero era de los 16. O sea, me robé un par de años. Pero ponedle, me acuerdo, el chunki ese de Fort Matt B. Ah, sí, sí, basta. Dentro de esto les quería consultar, ¿cuál es el límite de la pizza? Y depende. Hablamos de debate polémica acá, la pudramos. No, mentira. Y ahí pisa, es la pizza, hay pizza que está rica y pizza que está fea. ¡Excelente! ¡Excelente! Depende un poco de eso, del momento. Todos alguna vez tiramos y nos comimos alguna pizza, así que no hay nadie que esté exento de eso. Pero como digo, depende qué tan buena esté. Depende de la pizzería. Claro, también depende de la pizzería, eso es verdad. Y hay pizza mozzarella y hay pizza de gourmet. Olvídate, olvídate. De San Luis, Don Luis y así vamos por ahí. Sí, sí, pizzería guerrín, podemos decir. Don Luis. Bueno, perfecto. ¿Terra Furia es una comunidad? Sí, totalmente. La verdad que ya hace un poco más de seis años que estamos con el proyecto. Cuando arrancamos fue pensado en realidad como un colectivo, más que un ciclo de fiestas y demás. Así que se ha formado una comunidad en torno un poco a todas las actividades que hacemos. También le damos importancia justamente a eso, como de no ser simplemente un ciclo de fiestas, intentar siempre que podamos meternos con algo nuevo, incursionar, abrir otros espacios. Así que eso va haciendo que se genere un poco el sentido de comunidad, que en Terra está muy marcado, la verdad. A mí me encanta que hayan seguido una línea de principio al final en cuanto a estética musical. Sí. Es como que todos los artistas están bastante bien correlacionados y al día de hoy, si yo quiero escuchar este tipo de tecno, yo sé que tengo que ir a Terra Furia. Y capaz que hace, no sé, perdón, no sé hace cuántos años está Terra Furia, pero por lo menos hace siete años yo no tenía para ir a escuchar esta música. Un cordón. Y totalmente, justo tiene que ver un poco eso también con el inicio de Terra. Un poco cuando empezamos a meternos, justamente estaba saliendo otra productora icónica de Córdoba, que se llama TCC, Tecnoglub Córdoba. Sí. Que bueno, ellos estaban metiéndole mucho antes de que surgiéramos nosotros. Después pasó que, bueno, ellos decidieron seguir el proyecto por otro lado. Y bueno, surgimos justo nosotros. También fue un poco como el hecho de, che, a nosotros nos gusta este estilo de tecno. ¿Qué hacemos? ¿Quién nos trae ahora? ¿Cómo nos acomodamos? Así que un poco surgió por ese lado, por las ganas de hacer una fiesta que también tenga un sentido pasional y musical para nosotros. Así que va a ir un poco por ahí, ¿no? Fue como, queremos escuchar este tecno, bueno, hay que crear un espacio para poder traerlo. Por suerte ahora ya un poco se popularizó y creció mucho. Así que también hay un montón de gente que se está animando a hacer fiestas de nuestro estilo. Y está buenísimo eso, que ahora se pueda elegir y que haya un abanico de posibilidades. Y como usuario conozco mucha gente que no va a las fiestas electrónicas y que su primera fiesta la quiere hacer con Terra Furia. Es un fenómeno. Para, yo tengo nuestro operador de sonido. Ha ido a Terra Furia. Iron. Sí. ¿Experiencia del 1 al 10? Aguante. Sí, a Fui. Bien ahí. El Mati, el Distance, para nosotros los pibes. El Distance no se lo quería atribuir, pero la verdad que, por ejemplo, a mí siendo parte del equipo y teniendo un laburo como muy cercano con él, simplifica muchísimo que él sea DJ y nada, digamos, como que toda la parte de la curaduría, recién como decías Ale, o sea, es mucho más sencillo, ¿viste? O sea, capaz que tal vez si yo estuviera solo, por ejemplo, y tuviera que hacer como toda la, no sé, qué sé yo, la contratación de los artistas y seguramente que vas a ver una que mal, media floja, ¿me entendés? Vas a decir, che, no está tan bueno al final. Pero en ese sentido, ponerle, se lo atribuyo yo, que es laburo del Mati. Sí, por ahí un poco la curaduría del ciclo es algo que le da más importancia. Bueno, como decía ahí recién él, que tengo una correlación también musical lo que hacemos. A lo largo de los años, también como el género va variando, se pone un estilo tal vez más de moda que otro, también hay que saber un poco leer esos momentos, aprovecharlos, también darle un poco también el gusto a la gente de lo que está pasando, porque es una realidad y uno tampoco por ahí puede encerrarse 100% en su gusto. Así que, en cuanto a lo que tiene que ver con esto de atender musicalmente lo que pasa en Terra, le damos mucha importancia y tratamos de trabajarlo de la mejor manera posible para que también la gente que va pueda tener una buena experiencia a nivel musical, que no sea solamente salir de fiesta, tomar un vodka y ver qué pasa, sino que también haya un trasfondo que lo mueva a buscar la fiesta por la música, ¿no? Che, y después de 6 años ya que tiene Terra, ¿en qué etapa consideran que están ahora? ¿Y qué esperan o si tienen algo planeado para el futuro? Y ahí, a mí me parece que nada, digamos, o sea, yo si bien estoy con los chicos hace 2 años casi, los conozco desde chicos y sé ahí el proyecto desde muy de cerca siempre, y un día me llama el Mati y me dice, che, se va a escuchar, estás para sumarte al equipo, y yo le dije a mí, o sea, de una, pero sepan de que mi intención y la visión es como querer ir como mucho más allá, y fue como ahí complementarnos a fondo, y hoy en día pasaron un montón de cosas en este año y medio que estuvimos trabajando juntos, o sea, muy bien logradas, creo yo, que lo podemos decir con orgullo, posta, y a futuro, digamos, la verdad que el abanico de posibilidades es súper amplio, o sea, por suerte es súper amplio, se viene el veranito, tenemos ganas de hacer buenas cosas, cada vez que trabajamos con alguien y colaboramos con alguien, la realidad es que nos devuelven eso, digamos, que el equipo está como, la estructura que tenemos está buenísima, somos pibes todos súper jóvenes y tenemos como muchas ganas, y esto que recién hablábamos, el tema de la comunidad, si bien se genera por las personas que van, también siento que hay un trabajo como realmente muy intenso, tratando de ser lo más inteligentes posibles, y desde el respeto y la pasión que tenemos para Conterra, o sea, creo que eso se ve, digamos, y nos los devuelven todo el tiempo, entonces es como súper fácil, digamos, ir como ajustando cosas, ¿viste? O sea, che, nos devuelven siempre cosas buenas, pero cuando no, sabemos también hacerme la culpa y decir, che, bueno, nada, en esto podemos mejorar y tratamos de hacerlo así. El tecno, vos dijiste que el tecno se volvió popular, ¿en qué momento está el tecno? ¿En qué momento está ahora o en qué momento se volvió popular acá? Desde Córdoba, o sea, hablar desde Córdoba, también a nivel nacional, ¿en qué momento está de la vida del tecno? Hoy 2024, te pregunto a nivel general en el sentido de, porque ahí ha ido creciendo. Obvio, obvio. Ocho años de más o menos de Terra Furia, tú, un trayecto. Sí, la verdad que está en el momento más fuerte, es un fenómeno que se está dando no solamente acá en Córdoba, sino en el resto de las provincias, hay provincias por ahí mucho más chicas que Córdoba, que, Córdoba es gigante, ¿no? Pero me refiero a que nunca tuvieron, se incursionó en el tecno y ahora han entrado fuerte, está habiendo, no sé, fiestas en Jujuy, fiestas en Salta grandísimas, se está popularizando, como decía, está buenísimo que pase y está en el momento más fuerte. Sin ir más lejos, el mainstream comercial en los grandes festivales está yendo un poco hacia el tecno. No es el tecno que por ahí queremos mostrar nosotros, pero la línea es tecno, más allá del estilo, está haciendo eso, así que es el momento más fuerte, creo yo, por lo menos en este momento. Ha ido siempre variando, ha habido épocas a lo largo de los años que el tecno estuvo muy fuerte y después bajó y subió a otro género y eso va a pasar siempre. También un poco es lo que marca las tendencias, ¿no? Y la gente también el valor que le da a esas tendencias. Hay veces que conecta, a veces que no, ahora se está dando que la gente conecta mucho, explotó mucho en las redes, en TikTok, en Instagram. Entonces, no sé quién de los tres dijo que ahora capaz las primeras fiestas de los chicos están viendo si van de una a Terra Furia. Sí. Y antes eso, cuando arrancamos, no pasaba que la primera fiesta sea ir a escuchar tecno. Por ahí ibas a escuchar una fiesta de house, una fiesta de progre y después decías, che, bueno, mirá, me enteré de esto, voy a ir a ver qué onda. Y ahora por ahí es la primera fiesta a Terra Furia, que también es algo que ponemos mucho foco y le damos importancia porque una primera fiesta, creo, todos los que hemos salido a la música electrónica es como un momento canon de la vida de cada uno. Es la línea que te divide. Sí, sí. Hay un antes y un después de eso. Totalmente. Tiene que ser algo que también esté cuidado, así que desde nuestro lado a nivel responsabilidad también hacer foco sobre eso. Y, bueno, en torno a Terra, como decíamos, tratamos y abordamos un montón de temáticas en torno a la música electrónica que tengan que ver con el espectador también, ¿no? El cuidado, ver de que, como digo, estas primeras fiestas por ahí de algunos chicos se desarrollen bien porque es importante también para la conciencia que pueden generar a futuro. Así que estamos también ahí. El famoso permiso, perdón, gracias. La línea que, la columna que sostiene esta escena. Sí, no sé si la escena tendría que ser en realidad la vida en general, ¿no? Sí, obviamente, pero... Se ha dado por ahí como eslogan en torno al tecno. Yo creo que es más de la música electrónica. Me gustaría como verlo así porque me ha pasado en otras fiestas que también sucede que te cruzas con gente que tiene muy bien esos conceptos adquiridos y está buenísimo. Pero, bueno, como digo, es importante por ahí para el que recién entra y va justo ahora a Terra, que antes no nos pasaba, que por ahí logre conectar con lo que proponemos y que lo logre entender bien, que eso es importante, como decíamos. Por ahí no nos mueve tanto el hecho de que simplemente vayan a una fiesta, pasarla bien y tomarse un vodka, sino también que por ahí conecten un poco más allá, ¿no? ¿Siente por ahí que por ahí la comunidad usted evolucionó un poco también por todas las herramientas que hay en cuanto a conocimiento? Antes por ahí no había tanto conocimiento en el tecno como sí lo hay ahora. ¿Lo sienten así o no? Sí, a nivel general me parece que evoluciona, digamos, el usuario, no sé cómo decirlo, la persona que va a la fiesta. Sí, sí. ¿Entendés? O sea... Están ilustrando con los artistas que bajan. Claro. Literal. Sí. Y no es solamente artística, es técnicas, visuales, que capaz que... Conceptos. Cuando yo empezaba a salir, creo que todos, ¿viste? Era más ir a las fiestas y divertirse. Y no sé si me fijaba tan en detalle las cosas. Hoy en día la verdad es que sí. Sí, ahí, bueno, justo nombró una palabra puntual para nosotros, que es concepto, justamente. Es lo que buscamos, que la fiesta tenga una identidad. Le damos mucha importancia al aspecto visual. El último año y el anterior invertimos mucho también en que la propuesta, cada fiesta sea distinta también, desde cuanto a lo que el espectador puede ir a encontrarse, que no sea siempre algo repetitivo, que a la larga se torna aburrido o cansador, o como le quieran llamar. Y para nosotros es importante justamente eso, que haya una variante en cuanto al espectáculo también. Por ahí el tecno también siempre estuvo asociado mucho al underground, y a no luces, no pantallas. Diablo. Y un poco, en realidad, nosotros creemos que también tiene que haber un poco de show. No nos podemos quedar tampoco en el pasado, porque todo se cambió y hay que adaptarse. Así que le damos importancia a eso. Tenemos, justo por suerte, uno de los mejores BJs que creo yo que es de Sudamérica, que le mandamos un saludo ahí a Valentina Busi. Está en el chat. Le mandamos ahí un saludo al Valen. Estuvo en el Boiler. Estuvo en Boiler Room hace poco. Así que, nada, le damos esa importancia, generamos también una identidad que no es algo fácil, y sobre todo sostenerla a lo largo de los años, porque realmente es muy fácil por ahí desviarse, perder el rumbo. Así que ahí un poco nos fijamos en eso. También tenemos la suerte que por ahí el público de Terra le gusta justamente la música, y también hace que por ahí no te puedas desviar de esa senda. Si te vas un poquito, te corrigen. Te olvidate. Sí, te lo haces. 100%. Que está perfecto que pase, porque, nada, un poco siempre Terra se armó entre todos. Esa es la realidad. La fiesta se armó por y para la gente. Es como una premisa nuestra. Así que, nada, también la gente creo que te marca el camino. Siempre hay que escucharla. Uno nunca tiene la razón de todo, ni las mejores opciones. Y entre todo lo que por ahí la gente te propone, o algún otro de nuestros mismos colegas, la gente que trabaja, se va formando todo y hace que el proyecto sea lo que soy. Así que un poco está hecho entre todos, y es lo que tiene de bueno también. Y que queremos que siga siendo así también un poco, y no cambie, porque es lo distintivo. ¿Salen ustedes a otras fiestas por ahí? Si viajan también, son de buscar en otros lugares cosas nuevas? ¿Experiencias? Sí, a full. A ver, o sea, es como esto que hablábamos, ¿no? O sea, hoy en día estás súper conectado con todo, me parece. Si bien la rutina, y esto es algo meramente personal mío, no sé, capaz que el Mati comparte, pero bueno, decís DJ, debe pasar muchas veces más esto. Pero es como que deben decir, che, sos productor, trabajás, digamos, en la noche, y no sé, la pasás joya, y solamente tenés que ir los fines de semana, ¿me entendés? Es como, realmente, o sea, durante la semana necesitas tu cuerpo, tu cabeza, tu mente íntegra, entonces es como, vamos tranquilo, porque desviarse es bastante fácil, pero la realidad es que, ves, o sea, las buenas prácticas se comparten y la idea es justamente eso también, o sea, ser como guía, si te toca liderar, como hay muy buenas productoras acá en Córdoba, en Buenos Aires y en todo el mundo, festivales enormes, decir, che, bueno, o sea, no está mal copiar, ¿me entendés? No está mal inspirarse en otras cosas. Entonces, sí, obviamente, todo el tiempo tenés que estar atento a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está de punta, qué DJs, artística, gente, todo. No te digo que hagas un CTRL-C, CTRL-V, pero puede ser como un sample, le podés robar ese pedazo. ¿Esto me gustó? Lucas del Río dice que vas hasta que lo cura. No, 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 lo acaban de quemar, ¿eh? Que por la mí eso también puede que lo cura. Hay que ver todo, hay que ver todo. Y aparte, los chicos, los chicos es como que, en algún punto de toda la agenda tenés que darle un tiempito a decir hoy. Sí, o también escuchar otras sonoridades, ¿por qué no? Sí, sí. El GON dice, Viernes Terra Furia, Sábado Atena o el Partido. Ahí, GONSA es uno de esos. Nada, también justo ahí, en cuanto a eso, tenemos suerte de que por ahí muchos de gente de nuestro círculo, que por ahí no está tan relacionada al tecno y a la electrónica, nos apoya y nos viene a ver. Y también está bueno eso de que, como decimos, más allá de todo, también hay como un trasfondo humano y un contenido que perdura y creo que prevalece mucho más que otras cuestiones. Y nada, y como estaban hablando antes, también el inspirarse también de la gente que creemos que hace las cosas bien y que tiene buenos proyectos, está bueno, porque son, quieras o no, los modelos a seguir, como puede ser, no sé, en el caso de la persona que es DJ o que es de productor, tiene sus personas a las que ve y que quiere parecerse, entonces las tenemos nosotros también. Eso es inevitable, está bueno que sea así. Tenemos la suerte de empezar por ahí a trabajar con gente que por ahí veíamos de chiquito y decíamos, che, mirá lo que hacen, qué locura. Y hace poquito, no sé, pudimos trabajar con BNP, hicimos ahí un Palacio Alcina, son experiencias que te van llenando y que también te demuestran un poco cuál es el camino y copiar esas prácticas que uno siente y cree que están bien, te llevan a los buenos resultados. Como siempre digo, es como que hay que copiar lo que está bueno y lo que está malo hay que obviarlo. Y eso es algo que todos tenemos a vista y al alcance. Así que, en cuanto a eso, sí, tenemos un montón de inspiraciones y de personas que seguimos y también nos llena, ¿no? Mismo los artistas, poneles como que te traen info, ¿me entiendes? O sea, te dicen, che, nos ha pasado. El monitoreo, así, de una. Tipo, che, muy bueno, digamos, el laburo de poner, bueno, no valen, es como decir, Mati, o sea, una persona muy grosa en lo que hace, pero es como, che, no, muy buenas las visuales, la puesta, o sea, la idea, el concepto de lo que es la fiesta más allá del género, digamos, y es como que te lo validan o no, ¿me entiendes? Y entonces vas laburando sobre eso. No es netamente la fiesta, sino todo el componente que realiza Terra Furia. ¿Eso te marca el DJ que viene a tocar? Sí, la verdad que es un combo. Los DJ que vienen a tocar, por ahí vienen, viajan por todo el mundo, tienen muchas experiencias, quieras o no, viajando, tenés buenas experiencias, tenemos las experiencias, tenés experiencias que no te van ni te vienen, y está bueno para el artista que llega tener una buena experiencia, una buena fiesta, una buena introducción por ahí cuando vienen la primera vez a lo que es la ciudad. Córdoba es una plaza muy, muy importante ya a nivel Sudamérica, entonces hay que darle importancia a que el artista que viene se pueda desenvolver bien, porque también vos le permitís muchas veces al artista que su desempeño sea el que quiere y el correcto. Si una fiesta no está bien preparada, el artista no puede desenvolverse como le gustaría, y eso es una contra después. Mismo porque la gente cuando suceden esas cosas es como que por ahí el DJ fue pésimo y por ahí el DJ no tuvo nada que ver, entonces hay que darle atención y nos pasa que por ahí muchos de los artistas que vienen les encanta la fiesta, les encanta la vibra que hay, la gente, esto que hablamos también un poco de que haya ese divuelta humano más allá de lo musical, que también cuidamos un montón, pero nada, hay un sentimiento también que se genera entre los artistas que vienen y que perduran y tenemos contacto con mucho todo el tiempo y hasta mucho de lo que hacemos es por recomendación de la gente que viene, ¿no? El Agu quería tirar una data o preguntar. Como va a pedir, una pregunta, una pregunta. Sí. Bueno, ahí estaban hablando justo de todo el equipo técnicas, ahí el Valen, Sabat, no nos podemos olvidar de Sabat. Ahí está también, también hay el Flaco, le mandamos un saludo al Flaco que está encargado de la iluminación. Recién le dijeron unos guiaditos, hay unas puestas épicas que haces. sí, hemos hecho cosas muy grandes. No, le quería preguntar como, porque sé que toda esta cuestión de darle bola a las visuales, digamos, la puesta en escena y todo, es algo que estuvo desde el inicio o al menos casi del inicio, inclusive ponerlo al Valen, los flyers y toda esta data, digamos, como desposicionar un poquito más esa cuestión de, nada, ¿de dónde les surgió eso? ¿De dónde surge la idea de decir, che, y si empezamos a hacer esta data? Bueno, eso arranca un poco en el principio, cuando arrancamos, por ahí no teníamos ciertas capacidades que ahora tenemos y siempre nos gustó como incursionar en esto de generar un concepto que hablamos hace un rato. Al principio cuando arrancamos por ahí no teníamos los medios para decir, che, pongo una pantalla de, no sé, 20 metros o cuelgo luces por todos lados y era como, ¿qué hacemos? claro, no sé, montábamos una cabina armada por nosotros, por ahí, con chapas, con rejas, lo armábamos súper industrial. mismo pasó que muchos de los chicos que trabajan con nosotros en este momento vienen trabajando con nosotros desde el principio, en el caso de Valentín, por ejemplo, primero fue pública, después fue fotógrafo, después en la pandemia pasó a ser BJ y como que cada persona que también trabajó con nosotros encontró su camino y su posición natural dentro de lo que hacemos y eso también tiene que ser valorado. Por ejemplo, hablo de Valentín porque es como el ejemplo más claro, ¿no? Él pasa visuales toda la noche, capaz yo hoy paso música dos horas o el DJ que viene pasa música dos horas y media, pero él está toda la noche pasando visuales, entonces es un trabajo que tiene que estar, que estar marcado y que tiene que estar visualizado. Mismo también con el resto de los chicos que trabajan, en el caso de Zabat en las luces que muchas de las cosas que diseñamos llegamos a ese punto porque nos ponemos entre todos a ver de qué forma montarlo y son un montón de ideas de gente que se combinan y hacen que lleguemos a ese producto final. Tampoco me quiero olvidar de los fotógrafos, de los chicos que hacen los videos, porque también las recomendaciones de ellos las tomamos y también se forman en base a lo que ellos pueden mostrar después, porque tampoco sirve mucho hacer una mega fiesta y que después no se pueda retratar bien. Y ellos también tienen ahí el ojo y todo para mostrar lo que queremos y de la forma que queremos. Y además también es como la forma que por lo menos siento que compartimos que es que te mantiene conectado, digamos, o sea, el pensar la fiesta y todos los shows que sean uno diferente al otro en serio, desde una estética, desde la propuesta de luces, desde la disposición de las pantallas, donde van a ir colgadas y eso, o sea, te mantiene como todo el tiempo ahí como palpando posta lo que estás haciendo y eso para mí es es lo mejor, ¿me entendés? O sea, como estar todo el tiempo ahí, ¿me entendés? Sí, a ver, es lo que hablábamos siempre de por ahí la creatividad del ser creativos. Sí. Como decía, en un arranque capaz nos costó mucho el hecho de posicionarnos porque cuando comenzamos el estilo que hacemos no estaba fuerte, no estaba pegado, esa es la realidad, como lo quieran ver y fueron muchos años de trabajar capaz por ahí en la oscuridad y también nos dio la experiencia por ahí de ahora que tenemos más materiales de decir, che, ¿de qué forma los aprovechamos? Porque tuvimos poco y ahora que tenemos mucho nos gusta poder aprovecharlo bien, ¿no? Arrancaron en 990, ¿no? O por ahí. Todo Córdoba, te diría. Fuimos bastante nómades, estuvimos por todos lados, comenzamos en realidad en Dorian, antes de que sea Terra Furia, como productores y también como, en mi caso, como DJ. Las primeras incursiones fueron ahí, hicimos nuestras primeras fiestas internacionales también en Dorian, bajo otra marca y otro equipo de trabajo que había en ese momento. Y bueno, después comenzamos seguido nuestro camino y fuimos rotando por todos lados. Hemos estado en lo que era Club Berlín, hemos estado en Fruta, hemos pasado, bueno, ahí como decía, el 990 ya fue como un lugar más puntual, digamos, de encuentro para la gente porque empezamos como también ahí diseñando una estética, antes de 990 estuvimos en lo que es el XL Abasto en realidad y nos quedamos en esa zona del Abasto, si bien fuimos como moviéndonos por lugares, fue como la zona. Me encanta. Es la zona del Tecno en Córdoba, creo yo, hemos estado en los lugares más icónicos de ahí, bueno, el año pasado fue Capitán Blue donde hemos armado cosas muy vistosas y muy lindas, pero bueno, nada, lo hablamos siempre de que todo también tiene una evolución, hay que también buscar nuevas metas, también el camino te va llevando un poco hacia otros lugares, ahora nos toca estar por ahí en la zona del Chateau que tal vez no es una zona puntualmente asociada al Tecno, pero nos damos cuenta que la gente va ahí y lo aprecia y se está formando ahí también una nueva identidad porque como decimos el concepto es nuestro, más allá de sea el lugar que vayamos, lo tenemos y lo podemos plantear, así que nada, también es ir hacia adelante y mejorar en cuestiones también que tienen que ver desde como hablamos antes con la gente, de que los lugares estén en buenas condiciones, de que si pasa algo tengamos la forma de responder ante eso, entonces todas las decisiones que hemos tomado por ahí en el trasfondo no se ven del todo, pero son decisiones que siempre fueron en pro de la productora y también de poder darle seguridad a la gente, que es importante como hablábamos al principio. Un momento, recién cuando arrancamos la nota dijimos la palabra terrapueblo, entonces en base a eso yo les voy a preguntar un anécdoto, un momento que hayan tenido con el público que digan acá el público esta vez nos hizo pasar tal momento, o lo vas a acordar una excelente anécdota o una felicitación muy marcada cualquiera de los dos polos o un matiz ahí en el medio. ¿Contás vos primero o cuento yo una? Yo tengo una que va en realidad pasó en Capitan Blue con el tema de la gente que ahí me di cuenta que la gente se estaba empezando a poner un poco loca con el tecno. El año pasado hicimos para nuestro aniversario hicimos unos chicos que se llaman Ninety Nimes 99999 Yo le digo así el 9999 Y nada, esa fiesta la verdad que la hicimos un jueves fue una locura fueron más de 1200 personas en un día que al otro día había que ir a trabajar no había era calavera no chilla y bueno armábamos por ahí esta puesta un poco estilo industrial en la cabina con las rejas y demás y la gente se empezó a agarrar de la cabina o como quien dice de la baranda como la cancha como la cancha y empezó a hacer la cancha de a poco como que se empezaron a exaltar más más para arriba que subo un escaloncito que subo otro escaloncito hasta que ya estaban colgados de la cabina mientras los DJ estaban tocando como DJ no hay nada mejor que mientras estás tocando a menos que toques con vinilos mientras estés tocando que se te mueva todo y que estés en un zamba sintiendo a la gente y bueno fue mucho peso se dieron ahí un par de 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 rejas por suerte no pasó nada pero fue hay video también y todo eso ya fue en privado se puede ver pero fue una experiencia loca en cuanto a la gente decir la gente para un poco flaco por ahí no para y se desbanda en un momento tipo en los comentarios era como bueno che nos vemos tipo gente random viste o sea che nos vemos en la baranda a ver quién se la lleva era como a ver quién se llevaba el tropeo hubo un momento que querían hacer un sorteo de la de la baranda de la ah histórica no si esa baranda ha sido un elemento puntual pero se la llevaron o sobrevivió la baranda no 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 está está la tengo yo es un museo para poner un museo cuando el mate hablaba que no había recursos o sea era era la reja de la casa literal literal en serio no no es que en su momento no había recursos había que que arreglárselas e incursionar y y nada hay muchas anécdotas también en torno a eso a los primeros momentos nos ha pasado de armar puestas industriales no sé con tachos de los de gasolina la del 147 en una fiesta metimos un 147 adentro del lugar porque estaba ahí y tenía la rueda pinchada y no se podía no lo podían correr y bueno quedó el 147 vamos a ponerle luz adentro muy tecno hemos hecho cosas que que ahora por ahí yo que ganas que teníamos de estar haciendo eso por suerte creo que tenemos muchas ganas todavía ahora con con otros recursos pero pero nada hay historia muy muy loca de cuando recién arrancamos todavía porque no sabíamos nada era como que estábamos haciendo pero a la vez no sabíamos que estábamos haciendo y yo creo que lo mejor en cuanto a anécdotas y demás estuvo ahí en esos primeros años que que era todo ver si el enchufe daba corriente o no así que no metes los dedos así que lo más loco está ahí ahora ya un poco ya profesionalizado es como un poco más automático pero nada cuando éramos chicos y estábamos aprendiendo era era loco che y que artista miran para atrás y les das orgullo de que lo de las noches que han pasado en Terra Furia y bueno acá se va hasta hace dos años pero ha ido como como espectador mucho antes también pero hubo una que no me lo vio más en Dorian Shadow and Scope Shape cuando hicimos Shadow y Scope Shape fue en Dorian fue nuestra primera fiesta internacional con otra gente todavía no éramos Terra Furia capaz al ser como la primera que hicimos en contexto internacional o que trabajamos en realidad porque como les digo era junto con otra productora tiene un peso a nivel sentimental pero han pasado artistas buenísimos de 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 tecno hemos podido no sé por ejemplo presentar a Zadig que es un DJ de Francia mega conocido icónico e histórico hace el año pasado también no sé vino DJ Hell por ejemplo también hay artistas que tienen una una trayectoria y una carrera más allá por ahí de la exposición comercial que pueda tener el mismo artista que son como momentos que decís che me voy a mi casa y dije hice tal cosa o traje a tal persona que capaz de chiquito lo veía y decía que loco en mi caso por ejemplo me pasó el año pasado cuando hicimos Cleric que bueno este año lamentablemente se tuvo que suspender por un problema de papeles y yo me acuerdo que cuando comencé a meterme con el tecno escuchaba los tracks de él y decía me huele a la cabeza lo que haces de chabón y cuando el año pasado lo pudimos traer fue increíble el hecho de decir che puede traer a alguien que en su momento me marcó o me causó algo y ahora lo tengo acá al lado entonces también esas son las cosas que te dan ganas de seguir y saber siempre que se puede un poco más todo el tiempo y que se pueden generar esos momentos y esas experiencias que te quedan y es lo que al final yo creo que desde el camino te llenan porque un poco vivimos también de los recuerdos ya sean buenos o malos pero es eso entonces cuanto más recuerdos tengamos mejor y hay muchos por suerte Mati y Seba para cerrar ya en la última les quiero preguntar algo que puede sonar súper básico pero que además es una pregunta súper punzante y que es ¿qué es Terra Furia para ustedes? no digas si me decís no es que es es que es mucho hoy me hicieron la pregunta más o menos parecida y fue como la puta madre ¿cómo respondes a eso? ¿a qué es? ¿por qué un álbum un sentimiento muy marcado? entonces como para usted ¿qué es Terra Furia? si puede ser personal la respuesta para mí siempre es de índole personal para mí Terra Furia es la familia posta en serio es un sentimiento de familia que no lo encuentro en ningún otro lado con todo el equipo posto y yo creo que también tengo que decir lo mismo es como que son los amigos tenemos la suerte de que todo el equipo somos mejores amigos desde hace un montón de tiempo entonces se generó algo que por ahí no se genera en todos los lugares la gente que va también lo sienta así y un poco nos gusta ese hecho de sentirnos familia de sentirnos cercanos al otro de que somos iguales más allá de cualquier motivo y nos gusta respetar eso también creo que ese sentido humano que lo nombramos varias veces acá en la nota es algo que nos caracteriza que nos hace felices también el sentirnos parte de de una gran comunidad también como vamos al principio porque es eso es familia es comunidad también es mucha pasión son muchas ganas así que es un conjunto de todo pero creo que para englobar es familia y creo también que esa palabra tiene justo un poco de todo lo que hablamos de alegría de tristeza de momentos de ir para arriba de ir para abajo de que venga gente nueva y se sume porque muchas veces tu familia por ahí no es tu familia por decirlo de sangre de sangre entonces tiene que ver con eso y el proyecto queremos que siga teniendo que ver con eso y es lo más gratificante y lindo que tenemos creo excelente ¿les quedó algo a ustedes muchachos? a mi me quedó algo de lo que dijeron ¿cuál fue la primer fiesta electrónica que fueron? que nombraron en algún momento y me gusta saber eso yo fui de camisa a Fatboy Slim en 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 la estación vieja pero que camisa apretada línea o florea porque la florea va no 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 camisa a cuadros blanca roja azul manga corta Kevinton sí sí y ahora buzo negro buzo negro y la primera mía que por ahí alguno se va a reír pero fue Dusty Kid hace mucho mucho tiempo mucho tiempo no era unos 12 años mucho tiempo 17 18 años nada fue con Dusty Kid y ahí ese día supe que me gustaba la música electrónica bien así que nada fue ahí ¿llegamos el jueguito o no llegamos el jueguito? no no llegamos esta vuelta no perdimos la oportunidad del jueguito ya va a haber tiempo para volver lo vamos a poner en aprietos el control nos dice nos vamos sí primero vamos a recordar la fecha que se viene sí vendamos las dos fechas de agosto bien tenemos este sábado Richter DJ Internacional de Rusia va a estar tocando live que no es para menos va a traer ahí un par de de juguetes lo vamos a estar haciendo en el Furia Club XL para los que pudieron ir hace un par de semanas se va a hacer en Gala en el espacio que está ahí a 40 metros de donde solemos estar va a estar muy bueno y después tenemos la semana que sigue el 16 de agosto va a estar tocando Sol Ortega una gran amiga le mandamos un saludazo salud a Sol es una de las mejores artistas del país y me animaría a decir también que en la escena tecno a nivel mundial y va a estar también acompañando es la dueña de la casa Sol y después la tenemos también a Valentina Espirito que es una chica que está trabajando muy fuerte también en Buenos Aires en La Plata así que vamos a tener un rejunte va a estar tocando Uma Sheffer va a estar tocando Pampa también en las visuales va a estar Jumujica no va a estar el Valen hay eso también que hablamos un poco de darle importancia a los artistas visual así que también va a haber una nueva experiencia en ese plano y después se vienen muchos meses fuertes vamos a tener un año que va a ser loco así que vayan agarrando la baranda bien ya sabe entonces la comunidad que tiene que estar atenta para lo que se viene sí sí totalmente están atentos están atentos sí 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 están atentos vamos a pedir fuerte el aplauso para Mati para Seba para toda la comunidad de Terra Furia para toda la productora de Terra Furia mandarle un abrazo también a Bren gran gestora y a Juana Esteve que también nos vino a visitar colega amigo este en cualquier momento hacemos una charlita nada agradecer ¿algo manero? no nada que bueno podemos seguir hablando muchas horas pero ya tendremos alguna otra oportunidad exactamente muchachos gracias por venir gracias a ustedes quiero mandar un saludo a toda la gente que nos apoya que hace esto con nosotros realmente lo hacemos porque tenemos toda esa gente detrás así que mi cariño más sincero y más grande de poder hacer lo que queremos gracias a toda esa gente que nos va pateando y nos lleva a la meta Ale Negro los saludo hasta el martes que viene adiós bueno ¿el sorteo? ¿el sorteo? al sorteo no llegamos lo vamos a pasar para las redes así que estén atentos la gente para participar bueno chau hasta el próximo martes entonces ¿que sea mejor con música electrónica? sí me agarraste desprevenida Alejo nos vemos chau chau saludos al control gracias a todos por quedarse siempre del otro lado esto fue Cordobo David en Monstry TV nos reencontramos el martes que viene a las 8 de la noche como siempre chau chau chau